Besi, ahora nosotros estamos dando pase a nuestro bloque Pontebella, así que ahora nosotros vamos a darle la bienvenida a Estrella Oré, quien es tanto representante de estudio de maquillaje Estrella Oré Makeup y también es directora de Jambal, así que vamos a darle la bienvenida. Estrella, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Canal 21, bienvenida, hola Besi. Hola Domini, buenos días a todos, en primer lugar muchas gracias por esta bonita invitación, gracias. Muy bien Estrella, coméntanos por favor, tú has estudiado maquillaje, ¿verdad? ¿Dónde te has especializado? Sí, Domini, te cuento un poquito, bueno para las personas que no me conocen, yo soy Estrella Oré, soy maquilladora profesional y también soy directora en Jambal desde hace 6 años. He estudiado aquí en Huancayo, en el estudio Makeup de Ivonne Vilca, también he llevado cursos online, también he asistido a muchas masterclass que Carlos Cacho ha dado aquí en Huancayo. En Huancayo, donde ha sido una experiencia muy hermosa de verdad, donde tú aprendes bastante, ¿no? Porque el maquillaje tú sabes, día a día vas aprendiendo nuevas cosas. También he estudiado con Rocío Farro, que también la admiro muchísimo, es una maquilladora profesional con bonitas técnicas y hemos hecho una amistad muy bonita. ¿Y cómo fue, Estrella, que tú decidiste entrar, digamos, o decidiste también estudiar maquillaje? ¿Por qué decidiste entrar en este mundo de la belleza? Sí, te cuento, Domini, que mira, como yo soy directora hace 6 años ya en Jambal y tú sabes que yo trabajo con un montón de chicas, trabajo aproximadamente con 80 chicas. Entonces, yo tenía algo de conocimiento en el maquillaje, pero no así a la perfección, ¿no? Como debería de ser. Y te cuento también que desde chiquita me gusta, me encanta mucho el maquillaje, me gusta arreglarme, etc. Y también dije, ¿por qué no estudio una carrera profesional en make-up para poder ayudar también a mis chicas? Porque, como te digo, tengo consultoras que no saben, por ejemplo, arreglarse bien o no saben cómo coger una brocha, no saben cómo utilizar las bases. Entonces, dije, no, yo tengo que estudiar maquillaje profesional para poder apoyar a mis consultoras también. Y fue así como me decidí. Y entonces, Estrella, tú hace ya más de un año, más o menos, que has estudiado maquillaje de manera profesional, ¿verdad? Sí. Y ahora también estás impartiendo con las distintas personas o las distintas chicas este conocimiento que tienes. Entonces, coméntanos, por favor, ¿cuáles son los servicios que ofreces en el estudio de maquillaje? Sí, Domini, bueno, a raíz que ya terminé la carrera profesional de make-up, nosotros hemos abierto un estudio de maquillaje que está ubicado en el centro de Huancayo. Aquí en Giralde 610, que está al costado de la Cámara de Comercio. Nuestro servicio, Domini, te contaré que todo este año estamos abarcando talleres de automaquillaje para principiantes. Pienso que eso es algo básico aquí en Huancayo porque muchas chicas, muchas mujeres no saben, como te vuelvo a repetir, cómo usar una brocha, cómo usar las bases, cómo aplicarlas. Entonces, nuestro estudio ahorita está enfocado en brindar talleres de automaquillaje profesional para principiantes. Nosotros contamos con un descuento, Domini, para todas las personas. Tú sabes, estamos viviendo una coyuntura un poco difícil, ¿no? Por la de los precios, etcétera. Y a veces las mujeres piensan que no tienen tiempo, que no tienen el recurso económico para poder llevar una clase de automaquillaje. Pero eso se acabó con nosotros porque brindamos precios accesibles. En el estudio vas a poder encontrar todos los materiales, Domini. No tienes que comprar brochas, no tienes que traer nada. En el estudio nosotros brindamos las facilidades a las chicas, desde las brochas, las bases, todo a su disposición de las personas para que ellas puedan aprender. Otra característica, Domini, que nosotros brindamos es que damos clases netamente personalizadas. O sea, nos caracterizamos por eso porque nosotros no necesitamos tener dos, tres, cuatro, un grupo determinado de chicas para poder abrir un curso, no. Desde las clases personalizadas hasta que tú puedes elegir también el día y la hora, Domini. Porque hay muchas chicas que me dicen, no tengo tiempo, otras estudian, trabajan, las amas de casa, no tienen el tiempo. Pero nosotros damos esas facilidades, ¿no? Si una persona nos dice, quiero para este domingo, por favor, a las siete de la noche, estamos dispuestos. Ah, también entonces, incluso días domingo, también pueden tomar el taller. Sí, todos los días, de lunes a domingo, previo a la agenda, ¿no? O sea, si me dicen el domingo a tal hora, yo veo y le digo, sí, está disponible, perfecto. Y si no, se puede programar para otra fecha también. Claro. Pero damos, o sea, nuestro apoyo totalmente a las mujeres aquí en Huancayo. Más que nada, Domini, para que ellas puedan mejorar su apariencia física. Bien, hay un dicho, ¿no?, que no existe mujer fea, sino mal arreglada. Claro que sí. Sí, por eso también es importante poder invertir, porque, digamos, si uno invierte en este automaquillaje, uno también va a poder arreglarse. Y además, mucho más ahora que también quizás ya hay distintos lugares donde ya está permitido, y por ejemplo, lugares abiertos, no tener la mascarilla, ¿no? Porque quizás antes decían, ah, bueno, pero no se mira mucho. Pero, en cambio, ahora ya uno también, y en especial, ¿no?, una chica, una mujer también, siempre tiene que cuidar también su aspecto físico, siempre tiene que buscar también, Marcelina, no tanto para las otras personas, sino porque también uno misma se pueda sentir mejor y se pueda sentir bien. Entonces, estrella, de esta manera uno puede optar por el maquillaje, y también tú les recomendarás el maquillaje que es indicado, digamos, para su tipo de rostro, para el tipo de ojos que también tiene. Sí, todo, Dominique, los talleres incluyen desde el armado de ceja, la preparación de la piel, aplicación de las bases, de los diversos productos, hasta el acabado final. Y también, Dominique, te comento que estamos brindando también servicios de maquillaje para novias, para quinceañeras, y contamos con movilidad. Eso es un plus en nuestro taller, Dominique, o en nuestro estudio, que nosotros contamos con movilidad propia. Entonces, eso está incluido dentro del paquete de novios. Tú sabes que a veces hay novios que no tienen, pues, un carro, o están con todo el ajetreo, etcétera. Entonces, nosotros ponemos también el carro para el paseo de los novios, y eso está incluido también ahí, en el paquete de novios. Ah, muy bien. Entonces, también hay distintos paquetes, hay muy lindos paquetes que puede ser también un maquillaje para un evento social, un maquillaje quizás de quince años de novio. Hay distintos paquetes, entonces, que también pueden optar las distintas personas. Sí. Y, Estrella, coméntanos también, entonces, de qué manera las personas pueden solicitar las citas o pueden realizar las consultas para los distintos paquetes que tienes en el estudio de maquillaje. Sí, Dominique. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al número de WhatsApp, que es el 993-1022. Ya, 993-1022. Nos llaman, y es más, si llaman ahora no por la, por esta transmisión que estamos haciendo, van a tener un descuento del 20%, Dominique. Ah, muy bien. Entonces, ahí también pueden anotar el número telefónico, pueden comunicarse también en las distintas redes sociales. Y, Estrella, nos comentabas al inicio que tú también eres directora de Jambal, ¿verdad? Sí. Coméntanos, por favor, un poquito acerca de los distintos productos que tiene Jambal. Sí. Dominique, yo soy directora hace seis años, de verdad. La empresa Jambal, antes era Unique, ¿no? Ahora es Jambal, que es lo mismo. Me dio una libertad financiera, Dominique, increíble, de verdad. Como mujer me apoyó bastante en desarrollarme, ¿no? Como mujer, tanto en el aspecto económico, en todo sentido. Ya vengo manejando un grupo de 80 chicas bajo mi red, lo cual, mes tras mes, seguimos inscribiendo a personas. Entonces, la invitación está abierta para todas las chicas, ¿no? Mujeres sin límite de edad que quieran pertenecer a nuestro equipo, Dominique. Solamente necesitan su DNI y su recibo del uso de agua para que se inscriban. Cero capital, cero inversión. Y la gente, Dominique, conoce acerca de los productos de Jambal. Jambal es una línea de muy buena calidad, con más de 50 años en el mercado. Los productos no contienen parabenos, no contienen plomo. Y ahora, si las mujeres se inscriben con nosotros, a nuestro equipo, les estamos obsequiando, Dominique, una paletita totalmente gratis, esta paletita de aquí, en todos los pasteles. O también este CD, brochas. O este morral. Totalmente gratis. Esto es por su inscripción. Esto es por parte de nuestro equipo. Para que las personas que se inscriben, entonces, digamos, en tu familia también de Jambal. Sí, por parte de nuestro equipo, ¿no? Y también van a tener, para las chicas sí que están con nuestro equipo de Jambal, un curso de automaquillaje totalmente gratis, Dominique. Para las consultoras sí es totalmente gratis este curso que nosotros damos. Y por parte de la empresa sí obtienen un bonito kit. Mira, este es el kit de bienvenida con los probadores. Esto, ¿no? Son cuatro tipos de kit de bienvenida que tú puedes elegir. Y te traje... De distintos precios. Sí, de distintos precios. Entonces, te traje, Dominique, un regalo también a ti. Es una tatera de Jambal y una paletita. Ahí está muy bien. Vamos a enseñarles, Bessy, entonces, dentro de un momentito que lo vamos a recibir. Ahí está. Y nosotros le vamos a enseñar dentro de un ratito también, entonces. Y, Estrella, comentanos cuáles son los beneficios que tienen las personas. Digamos, cuánto es un porcentaje de ganancia mínimo que pueden obtener también al realizar las ventas de Jambal. Sí, te cuento, Dominique, que el pedido, mira, tu catálogo a ti te dura un mes, que es bastante tiempo, a diferencia de otras líneas que te duran solamente 15 días. Claro. En Jambal tienes un mes de plazo. El pedido mínimo que se pasa es 220, que la mayoría de las chicas lo hacen y hacen mucho más por los bonitos regalos que tú obtienes por pasar tus pedidos. Desde 220 hasta 650 de pedido que tú pases, estás ganando el 25%. De 650 a 1.400 tú ganas el 30%. Y de 1.500 a más ya ganas el 35%. Aparte, Dominique, también la empresa te regala bonitas cosas de marca, de calidad, ¿no? Por cada monto que tú pases, tienes lo que son regalos. Nosotros como equipo también hacemos sorteos, hacemos premiaciones, hacemos programas internos. Cada campaña con las chicas, Dominique. Muy bien. Y entonces, las personas, digamos, ¿cuáles son los requisitos que necesitan para que se puedan inscribir? Sí, los requisitos solamente es el DNI y tu recibo del uso de agua. Nada más, no necesitas, como te vuelvo a repetir, capital o inversión. No, solamente con esos requisitos tú te puedes inscribir con nosotros. Muy bien, Estrella. Entonces, por favor, también repítenos los números telefónicos al cual nosotros nos podemos comunicar o de qué manera nos podemos comunicar contigo para también inscribirnos y ser parte de tu familia de Yambal. Sí, pueden comunicarse con nosotros al 993-100-022, ¿no? 993-100-022. Estamos gustosos en poder brindarles toda la asesoría para que puedan conocer un poco más de Yambal y empezar también a ganar, pues, con nosotros. Claro que sí. Y además que también si usted se inscribe y no conoce mucho de los distintos productos de Yambal, va a tener también la distinta asesoría por parte de la directora Estrella Oré, quien le va a brindar toda la mejor descripción de los distintos productos y usted también pueda comenzar a generar sus propios ingresos. Estrella, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros esperamos que nos podamos reencontrar en otra oportunidad. Sí, Dominic, muchísimas gracias a ti. Muy bien. Muchas gracias, Estrella. Entonces, ya saben que también pueden buscar a Estrella Oré en las distintas redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, también como Estrella Oré o Estrella Oré Makeup y de esa manera solicitar toda la información. Gracias.